Ante los anuncios realizados por el Ministerio de Salud de la Nación y de Tucumán respecto del uso del barbijo, en la legislatura tucumana probablemente se analice derogar una ley. Nosotros acatamos todo lo que se toma desde el Ministerio de Salud, primero a nivel nacional y después a nivel provincial. Una vez que se tomen las medidas seguramente vamos a acotar, pero más allá de eso, digamos, nos acostumbramos tanto al uso del barbijo que quizás algunos lo sigamos usando en espacios públicos o en espacios cerrados, pero nosotros vamos a acatar. No es otra cosa que lo que viene haciendo la legislatura hasta ahora. ¿Se tiene que derogar esa ley? No, no, el Ministerio lo está pidiendo y seguramente de ser necesario lo trataremos en la próxima sesión, pero seguramente acataremos las indicaciones del Ministerio de Salud.